...porque en unos instantes más va a iniciar el Plenario Nacional del Parlamento Joven 2022. Justo me encuentro con la jefa de participación ciudadana del Congreso de la República, Karina Beteta, quien nos va a comentar en qué consiste este plenario. Muy buenos días. Muy buenos días y de la misma manera saludando a todos los que nos están sintonizando y de la misma manera agradecer la confianza de los padres de familia, de los 130 jóvenes parlamentarios del 2022. La razón es que por las circunstancias del COVID no se pudo haber llevado adelante el año pasado. Por ello estamos llevando hoy los plenarios que había una selección previa. Esto se ha venido realizando los plenarios regionales en cada una de las regiones donde han elegido de manera democrática a sus representantes. Entonces hoy tenemos representantes de la región Huánuco, que son los tres congresistas, de la misma manera de Arequipa y de todas las regiones. Para nosotros es una satisfacción de poder contar con jóvenes talentosos, entusiasmados y preparados para poder actuar de manera directa en la vida política. Estoy seguro de estos 130. Esperemos que para las próximas elecciones muchos de ellos estén participando y de los cuales también invocamos y aquí exhorto a los partidos políticos que den una mirada a todos estos jóvenes. Aquí tienen 130 jóvenes preparados para asumir la responsabilidad que el país necesita. Ahora, ¿es parte este plenario de un programa denominado Parlamento Joven que es dirigido por la Oficina de Participación Ciudadana que busca justamente que los jóvenes se involucren en temas legislativos y también conozcan las funciones del congresista? Sí, el objetivo es primero que los jóvenes puedan conocer cuál es el rol y las atribuciones que tienen los congresistas. Entonces, con ello, no solamente para que cuando sean candidatos y sean luego congresistas sepan e informen a la población qué pueden hacer y de la misma manera también si ellos quieren ser como profesionales asesores puedan conocer la labor, qué es lo que puede hacer un congresista y lo más importante que en las elecciones próximas no se equivoquen porque de ellos depende el futuro del país. Sepan elegir a un gobernante porque cuáles son las funciones del Ejecutivo y puedan diferenciar las labores principales de los congresistas y así no sean sorprendidos por nadie que ven y le diga vamos a hacer obras cuando saben perfectamente que por la Constitución están prohibidos de hacer obras, pero sí pueden canalizar el desarrollo de sus regiones a través de la función de representación. Estos tres días que están desde ayer, hoy y mañana, perdón, cuatro días y el lunes que culmina en un trabajo ardo con profesionales que conocen en la Oficina de Participación Ciudadana, de toda esta inducción, ellos por cuatro días van a ser congresistas, entonces ellos van a tener la oportunidad de elegir su mesa directiva, elegir los presidentes de las comisiones, van a debatir los proyectos que ellos también han decidido y van a ser materia de debate en las comisiones y luego el día de mañana ampliamente van a pasar al debate al pleno, que son los dictámenes aprobados en las comisiones. Perfecto, ¿y qué deben hacer los jóvenes para participar en las siguientes convocatorias? Porque tengo entendido que el Parlamento Joven 2023 ya está desarrollándose a nivel nacional luego de los plenarios, está realizando la selección, ¿qué tienen que hacer los jóvenes que están interesados en participar en próximas convocatorias? Bueno, decirles que ahora tendrían que prepararse y esperar para la convocatoria del 2024, porque al 2023 ya hemos cerrado, incluso ya vamos a empezar con los plenarios regionales en diversas regiones, se van a ir a Ayacucho, se van a ir a Arequipa, Huánuco, Junín, San Martín, para que puedan luego ahí dar la preparación, elegir a sus representantes para el plenario nacional que se va a llevar a cabo en julio de este año. Entonces estamos con un trabajo arduo y la verdad agradecer a todo el equipo de Parlamento Joven de la Oficina de Participación Ciudadana y especialmente a los jóvenes que han apostado por el Congreso de la República prepararse y ser hoy los representantes que están haciendo a todos los jóvenes a nivel nacional. Yo estoy convencida de que estos días que van a tener un trabajo muy importante, nutritivo, tanto para su vida personal, de la misma manera profesional. Entonces ahora ya ellos no van a tener argumentos, es decir, no conocemos qué es lo que hace el Congreso, no conocemos cuál es la labor de los congresistas, sino ellos serán y estoy segura que serán los aliados de la defensa de la democracia. Muchas gracias, Karina Beteta, entonces jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, oficina que es impulsada por la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con el desarrollo de este importante plenario nacional del Parlamento Joven 2022. ¡Gracias! Hola Andrés, ¿te acuerdas del proyecto de ley 00970 que me pasaste ayer? El que propone la creación de la Ley de Juventudes del Perú. Está súper interesante. ¡Firela! Ya sabía que te iba a interesar, pero déjame adivinar, tienes comentarios. ¡Tú sí me conoces! ¡Te pasas! Ya sabes que tu opinión, así como la de todos, es importante si queremos un mejor Perú. Así que te voy a pasar este datazo para hacer llegar tu opinión sobre las leyes que está discutiendo el Congreso. Primero, puedes encontrar la ley que quieres en la opción Proyectos de ley en www.congreso.gov.p. Aquí podrás ver las leyes según fecha de presentación, título, estado, proponente y autores. Una vez elijas una ley, encontrarás toda la información disponible e incluso podrás presentar tu opinión. Estos comentarios son considerados por nuestras autoridades al momento de debatir la norma. ¡Azu! Ahora el experto eres tú. Para que veas, es importante conocer las herramientas que tenemos los ciudadanos para hacer llegar nuestra voz a nuestras autoridades. ¡Fiorela! ¿Estás online? ¡Ayúdame, porfa! Es que estoy buscando una ley que se presentó en el Congreso, pero no la encuentro por ningún lado. ¡Hola, Andrés! ¡Claro! Es facilazo. Mira, te cuento. Si estás buscando las últimas leyes, puedes ingresar a la web de la Biblioteca del Congreso de la República. Ahí hay varios recursos de información, como la opción Novedades y Últimas Leyes. ¡Ah! Hasta puedes encontrar los textos completos de las leyes aprobadas por el Congreso de la República y publicadas en el peruano. Y otra manera es por la app Archivo Digital de la Legislación del Perú, o ADLP, que te puedes bajar en Android o iOS, o a través de la web leyes.congreso.gov.p. Ahí puedes entrar a la base de datos de normas legales que sistematiza y difunde las leyes y resoluciones legislativas con un acceso directo y libre. ¡Azu! No sabía que era tan fácil. Ahora sí voy a poder encontrar todo al toque. Buen dato, ¿no? Y si encuentras alguna que me pueda interesar a mí, me la compartes. Ok. Muy bien, como habíamos indicado, entonces se desarrolla el Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, que por temas de pandemia no se pudo desarrollar en su momento y se está desarrollando el día de hoy, mañana, y la clausura culmina el lunes. Es un programa impulsado por la Oficina de Participación Ciudadana en la Mesa Principal. Observamos también a la jefa de esta oficina, Karina Beteta, y también a la congresista Rosángela Bárbara. Escuchemos entonces el desarrollo del Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, que reúne a 130 jóvenes de todas las regiones de nuestro país. Hoy y siempre. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven le dan la más cordial bienvenida al Plenario Nacional 2022. Saludo a la mesa de honor, saludamos a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, señora Karina Beteta Rubín. Fuertes palmas, por favor. Saludo al jefe del área de Educación Ciudadana del Congreso de la República, doctor Walter Masgo Manco. Fuertes palmas. Saludo a la congresista Rosángela Barbarán Reyes. Saludo al politólogo Mauricio Boris Mendoza. Saludo a la representante de la organización alemana Hans Seidel, señorita Ángela Romero. Saludo al coordinador del programa Parlamento Joven, Jovino Huerta Ayala. A continuación tenemos palabras de bienvenida a inauguración a cargo de la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctora Karina Beteta. Bien, muy buenos días con cada uno de los asistentes. De la misma manera, saludar a los que nos acompañan en la mesa de honor. Iniciando este evento tan importante para el Congreso de la República, que es el Parlamento Joven 2022, queremos agradecer a Dios por habernos permitido estar presentes todos. Asimismo, por toda la bendición, salud y vida que día a día nos provee. Asimismo, queremos también traerles el saludo de la congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Saludar la presencia de la congresista Rosángela Barbarán, representando también a la juventud, quien también ella ha tenido la oportunidad, al igual que ustedes, ser parte del Parlamento Joven. Así es que ella es una de nuestras representantes de nuestro programa, que hoy es congresista de la República. Asimismo, también saludar al doctor Walter, jefe de la Oficina de Educación en Participación Ciudadana. También saludar al doctor Boris, quien estará a cargo, acompañando como tutor, en esta ceremonia que venimos realizando los plenarios nacionales. Asimismo, también agradecer la participación de la representante de Hans Seidel, que hace posible que este evento se pueda realizar con todos los jóvenes de las regiones, porque sin el apoyo de ellos sería imposible poder coberturar todos los pasajes de la estadía que hoy están asumiendo ellos con la participación de los 130 jóvenes de Parlamento. Joven, valga la redundancia, del Congreso de la República. De la misma manera, saludar también al coordinador, al doctor Jovino Huertas, quien está a cargo del programa. Saludar a todo el equipo de Parlamento Joven, que día a día han venido haciendo el acompañamiento desde la convocatoria que inició el año pasado, luego los plenarios regionales que se han llevado adelante en cada una de las regiones, donde de manera democrática cada uno de los participantes han elegido a sus representantes y hoy están representando las curules que cada región amerita. Como es el caso de Huánuco, tenemos a los tres representantes, de la misma manera Arequipa, Junín, Ayacucho, Loreto, San Martín y todas las demás regiones que están presentes, representando a cada uno de los jóvenes. Asimismo, también queremos agradecer a los padres de familia, a los padres de familia en especial, por ser el soporte, el apoyo y la fortaleza de cada uno de ustedes. Ustedes jóvenes deben de sentirse orgullosos y bendecidos por tener el apoyo de sus padres. Muchos jóvenes quisieran, pero a veces los padres no entienden o no entendemos lo que los hijos puedan querer en ese momento. Por ello, quiero que podamos darles el agradecimiento a los padres, por favor, de todos los jóvenes del Parlamento. Por el apoyo brindado a cada uno de ustedes, como también el haber confiado en el Congreso de la República para que sus hijos puedan estar hoy presentes. Sabemos que van a tener cuatro días intensos de trabajo, pero también estamos seguros y convencidos de que esta experiencia va a ser inolvidable, único en sus vidas. Y estamos también seguros que en las próximas elecciones muchos de ustedes estarán representando a sus regiones dentro del Congreso de la República. Por ello, les exhortamos, los invitamos a ser parte de este gran cambio que necesita el país. No solamente nos quedemos en nuestra zona de confort a la crítica, que todo nos parece mal, que todo está mal. ¿Y qué hacemos desde nosotros, desde nuestra posición, como jóvenes, como profesionales? Apostemos también por ese gran cambio que el país necesita, sea de manera directa como congresistas o prepárense también para que sean asesores y con ello también puedan ustedes colaborar y contribuir al desarrollo que el país necesita y en especial a la región a la cual ustedes están representando y van a representar. Entonces, en esta oportunidad van a conocer las funciones principales que cumplen los congresistas, que son tres funciones muy importantes, la de representar, la de fiscalizar, la de legislar y hay otra parte que es muy importante, el control político. Hoy van a entender por qué muchas veces vienen ministros interpelados o censurados, porque no es por qué los congresistas sean obstruccionistas, que lamentablemente la labor de fiscalización ha sido, digamos, tergiversada, porque ahora el fiscalizar es obstrucción y cuando eso no es. El Congreso de la República cumple el rol muy importante que hace el equilibrio de poderes. Cuando elegimos a un gobernante, no le podemos entregar el cheque en blanco, para eso eligen en simultáneo a sus congresistas, para que sean los veedores y los cuidadores de los recursos de todos los peruanos. Siendo así, queridos jóvenes del Parlamento 2022, le damos la bienvenida y de la misma manera le pedimos a ustedes que luego de estos cuatro días de trabajo, y estamos también seguros que serán los defensores de la democracia, defensores de la institución, defensores del trabajo parlamentario. Aquí hay que diferenciar las acciones individuales de funcionarios, de la misma manera de los parlamentarios, pero yo sí les invoco y les pido que defiendan la institucionalidad del Congreso de la República. Sin Congreso de la República no podemos hablar de democracia, y si no hay democracia, no hay libertad. Entonces, creo ello es fundamental y en esta oportunidad ustedes tendrán la oportunidad de conocer de cerca los beneficios y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra Constitución. Por ahí escuchamos, queremos cambio, pero nosotros primero analicemos y qué es lo que cambio queremos. Hay que especificar qué artículos no nos gusta y cómo podemos modificar. Y ustedes tienen la oportunidad, luego de haber culminado estos talleres de los plenarios, ahora nacional, como parlamentarios jóvenes, también sus aportes que no queden en el saco roto, sino nosotros vamos a tener a bien de todo el trabajo que ustedes van a realizar, poder trasladar a los congresistas para que esas propuestas sean reales. Y ahí creo vamos a tener una gran aliada a la congresista Rosángela, que ella podrá canalizar todo el trabajo que ustedes como jóvenes vienen realizando. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Damos las gracias a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctora Karina Beteta. A continuación invitamos al jefe del área de educación ciudadana, la politólogo Walter Masgo Manco. Muy buenos días a todos los presentes, a los jóvenes participantes del Parlamento Joven del presente año, a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, a la doctora Karina Beteta, quien dicho sea de paso también ha sido parlamentaria, ex vicepresidenta del Congreso de la República, y su experiencia es importante también para transmitir el mensaje y el conocimiento sobre el trabajo que se realiza en los parlamentarios, o ex parlamentarios en este caso. Y en el caso particular de la congresista Rosángela Barbarán, quien también fue un tiempo miembro de la Oficina de Participación Ciudadana y es integrante también del Parlamento Joven. Y creo que esa experiencia y ese conocimiento va a ser valioso también como ejemplo de lo que ustedes también más adelante puedan llegar. Ustedes están en este momento en la Casa de la Democracia, el Parlamento es la Casa de la Democracia en el Perú, y ustedes están reflejando el sentido de la representación en el Perú. Ustedes son los representantes del pueblo, así como lo son los actuales parlamentarios. Esa es la idea de trabajar con modelos de participación como en este caso del Parlamento Joven. ¿Y qué significa representar al pueblo, a los ciudadanos, una responsabilidad? Imagínense ustedes que ya fueran los actuales parlamentarios, serían representantes los más de 33 millones de peruanos. ¿Es fácil esa tarea? No, es sumamente difícil, porque no solamente requiere buena voluntad, sino también capacidad. Es cierto que hay problemas de las clases políticas, de los partidos. Pero eso no significa que no funcione la democracia. La democracia funciona, funciona con sus dificultades. Es un proceso constante de construcción, pero eso hay que fortalecerlo. El día de hoy ustedes están fortaleciendo la democracia con su participación activa y no solamente estudiando sobre procedimientos o formas del trabajo parlamentario, sino también con la experiencia práctica. Es importante eso. Hay que valorar este sistema político, democrático, representativo. Ese es el cual vivimos nosotros actualmente. Y nosotros, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, bajo la conducción de la doctora Karina Beteta, en este caso, estamos planteando muy claro los objetivos de sensibilizar a la población respecto a la importancia de una institución tan vital para el Perú como es el Congreso, que a veces es incomprendido por la ciudadanía y por los medios de comunicación. Y qué mejor aún que ustedes lo vivan en carne propia y sepan que el Parlamento no es solamente lo que se muestra por los medios de comunicación, sino también lo que ustedes viven actualmente. A veces uno escucha a algunos políticos decir, la democracia es el pueblo. Perfecto. Pero hay que entender de qué tipo de democracia estamos hablando. Y eso me hace recordar un pasaje histórico de la evolución de la democracia. Recordarán ustedes que la democracia nace con los griegos, teóricamente hablando. Y el primer modelo de democracia, dicen que fue la democracia directa. Esa democracia, a diferencia de la democracia que vivimos, que es la representativa en la cual nosotros nombramos, en este caso, parlamentarios que son intermediarios entre el Estado y la sociedad, la democracia directa significa la consulta directa para tomar una decisión pública. Pero fíjense ustedes, a veces se exacerba el tema, ah, ya el pueblo tiene la razón. Es cierto, pero para eso hay formas. Y les voy a poner solamente un caso histórico que me acordé hace unos días respecto al proceso de ajusticiamiento de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes esa época? Porque solamente haciendo una remembranza. En Grecia se inicia el modelo de democracia directa. ¿Qué significa la democracia directa? La consulta popular directamente al pueblo. El gobernante, ante una población que en Grecia se llamaba Ágoras, el pueblo, las plazas públicas, tomaba una decisión y el pueblo decidía a través de un voto directo, sin intermediarios. Por eso es distinto a la democracia directa con la democracia representativa. ¿Perfecto? Acuérdense ustedes del proceso de crucifixión o de ajusticiamiento de Cristo, de Jesucristo. En una plaza pública fue el escenario. ¿Se acuerdan quién fue la persona que hizo que la gente votara sobre la vida de dos personas? ¿Cómo se llamó esa persona? Pilatos. ¿Pilatos qué dijo? Ante consulta popular. Si el pueblo tenía que tomar una decisión respecto a dos personajes, Jesucristo y la otra persona era Barrabás. Se hizo la consulta pública. ¿Por quién votó la gente? Barrabás. Dice un famoso teórico del derecho Hans Kelsen, que hizo un estudio sobre eso. Dice, ese fue el primer ejemplo para ver cómo la democracia directa a veces no funciona. El pueblo también se equivoca. No todo lo que se consulta directamente es bueno. A veces también nos equivocamos. Y es por eso, y pone como ejemplo, dice, que es mejor la democracia representativa que la directa. Porque ustedes como intermediarios permite tener unos ciertos procesos en el cual es más válido y legítimo consultar al pueblo a través de un procedimiento. Reglas electorales, todo lo demás que conocemos en estos tiempos. Y le ponía este ejemplo simplemente para terminar, para que valoren lo que vivimos nosotros. Esta democracia representativa es imperfecta. Ok. Pero es factible de mejorar, pero dependiendo de quién. De los hombres. De los hombres y las leyes. Pero ¿quiénes hacen las leyes? Los hombres. Y los hombres también no solo hacen las leyes con conocimiento o con teoría, sino también con valores. Y eso es lo que yo finalmente termino diciéndoles. La política tiene que ver con bien común, con valores. No solamente es poder. El poder es un instrumento para llegar a un fin. El fin es el bien común. A veces nos equivocamos haciendo política porque buscamos solo el poder. El poder es un instrumento, es un medio. La finalidad es el bien común. Ese ideal del bien común jamás deben perder ustedes. Muchas gracias, muchachos. Damos las gracias al jefe del área de educación ciudadana, politólogo Walter Masgomanko. Y a continuación invitamos a la señorita Ángela Romero en representación de la organización alemana Hans Eidel Stiftung. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera saludar a la congresista Rosángela Barbarán, asimismo a la jefa de la oficina de participación ciudadana, la doctora Karina Beteta, al estimado equipo del Parlamento Joven, a los estimados también conferencistas que van a estar presentes el día de hoy y a todos ustedes, parlamentarios jóvenes del Plenario Nacional 2022. Mi nombre es Ángela Romero Inostrosa. Vengo en representación de la directora regional para Perú, Ecuador y Bolivia, la doctora Valeria Mousas, que es de la organización Hans Eidel Stiftung. Es un honor para mí darles la bienvenida y felicitarlos por haber sido elegidos para representar a sus departamentos. Todos ustedes han demostrado habilidades y destrezas para el liderazgo y la colaboración. Hoy ustedes como líderes tienen la responsabilidad de hacer que su voz sea escuchada, pero también es importante recordar que estamos aquí juntos como un equipo y que existe esta oportunidad para trabajar unidos y para lograr un cambio positivo. Durante estos días tendrán la oportunidad de conocerse y trabajar con otros jóvenes como ustedes. Podrán compartir sus ideas, aprender de los demás y también podrán vivir la esencia de lo que es la política y la democracia representativa, el equilibrio de poderes en el Congreso de la República. Como organización cuyo lema es al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, nosotros valoramos particularmente este compromiso que ustedes tienen, los futuros gobernantes. Por eso, nuestra institución, junto con nuestro socio, el Congreso de la República, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, llevamos a cabo hace más de ocho años, diez años, el proyecto Parlamento Joven. Como había mencionado, vengo en representación de Hans Heidel Stiftung, que es una organización de la cooperación alemana que tiene la misión de fortalecer la democracia en Alemania y en todo el mundo. Es en América Latina donde tenemos un enfoque en la formación de jóvenes, porque creemos que son los agentes de cambio más importantes y el fundamento para el desarrollo de futuras políticas. Es por eso que uno de los pilares de nuestro trabajo en el Perú es promover la participación política de ustedes, de ustedes, jóvenes líderes. Quiero recordar también que todos ustedes han tenido un largo camino para llegar hasta aquí. Han demostrado su perseverancia en las capacitaciones virtuales y han demostrado también, destacado en los plenarios regionales. Es por esto que les animo a aprovechar al máximo esta oportunidad. Y, bueno, no quisiera despedirme sin agradecer el esfuerzo incansable del equipo responsable del Parlamento Joven, quienes con su profesionalismo y compromiso estoy muy segura que este plenario será todo un éxito. Una vez más les damos la bienvenida a todas y todos ustedes y esperamos con mucho interés los siguientes días del plenario nacional. Y no se olviden de responder nuestra encuesta anónima, que vamos a hacerles llegar el último día. Y, asimismo, no se olviden de etiquetarnos en todas nuestras redes sociales como Hansa Edelstiftung. Estimados jóvenes parlamentarios, aprovechen y disfruten del plenario nacional. Hagamos grandes cosas juntos. Fortalezcamos la democracia, la paz y el desarrollo. Muchas gracias. Damos las gracias a la señorita Ángela Romero, representante de la organización alemana Hansa Edelstiftung. A continuación, invitamos a la congresista Rosángela Barbarán Reyes, a quien recibimos con fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Quiero saludar a la mesa de honor, Karina Beteta, colega mía, a Boris, que lo veo hace mucho tiempo, Walter Masgo, Jovino, y a los representantes de la Hansa Edelstiftung. A cada uno de ustedes, parlamentarios jóvenes, futuros colegas, padres de familia, equipo, el Congreso de la República, todos. Primero quiero agradecer la invitación por estar el día de hoy aquí. Hace unos años atrás yo me encontraba, así como Carlota, ahí mirando a la expectativa de lo que sería el plenario nacional en el año 2017-2018. Y yo creo que la experiencia del Parlamento Joven es una etapa importante para todo joven que desea tener un futuro político. ¿Y por qué es que es tan importante? Porque es la única, la única experiencia en el país en la que tú vas a hacer absolutamente todo lo que hace realmente un congresista. Pero además, y lo más importante, es que te vas a dar cuenta de primera mano que todo lo que tú veías y criticabas y comentabas en las redes sociales no era tan cierto. Porque te vas a volver parte de lo que tú llamabas problema. Y no quiero adelantarles mucho porque yo voy a preguntar luego cómo es que han sido estos días y van a ver que todos están muy sonrientes ahora. Pero en unas horas se van a dar cuenta que finalmente no eran tan amigos ni siquiera con el amigo con el que han llegado hasta aquí. ¿Por qué? Ya ustedes lo verán en unos momentos. Muchos creían que la política no era un tema de jóvenes. Porque el joven normalmente está concentrado en muchas cosas. O sea, nuestra energía nos hace a aquellas personas que andamos primero preocupados por el tema de la universidad, alejados un poco de los problemas, los fines de semana son muy nuestros. Pero si realmente algo te importa, y más tu país porque naciste con esa vocación, porque yo creo que uno nace con esto y lo va desarrollando, por ejemplo, en el colegio. En mi caso yo fui presidenta del Consejo Estudiantil, luego pasé a escribir un mensaje en el Facebook del partido político al que pertenezco y jamás me imaginé que hoy, después de ese sí de la reunión, estaría aquí. Porque realmente sí se puede cuando tú tienes un objetivo. Y en esas circunstancias, muchas veces, y me ha pasado aquí y también se los comento, se cree que el joven no tiene la experiencia suficiente como para poder asumir temas expectantes. El joven antes tenía la concepción de que en la campaña el joven pega los carteles, pero no es el candidato. En la campaña el joven acompaña a repartir los volantes, pero no es el de la foto de los volantes. Sin embargo, eso está cambiando y eso va muy ligado y va de la mano con el trabajo de los partidos políticos. Levante la mano aquí, ¿quién ya está inscrito en un partido político? Dos, tres, cuatro. O sea, si mañana dicen elecciones, solo ellos van a poder participar. Porque, claro, el camino es estar en un partido político. Levante la mano a quien no le gusta en este momento ningún partido político. O hay alguno que igual, pero todavía no la tienen clara. O sea, ¿quién no tiene claro qué partido político? La mayoría. Y levante la mano quien ya tiene claro su partido político, pero prefiere aguantarse un poco a ver qué pasa en el camino. O sea, hay de todo el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que tener es claridad. Mi recomendación. Vayan al internet en un rato más tarde o en la noche cuando estén en el cuarto y se vayan a dormir como a las diez y media más o menos, porque todos se duermen temprano siempre en estos eventos. Entran y van a buscar, se van a hacer un test político. Test político. Para que ustedes vean cuál es la ideología que ustedes tienen. Porque antes de tomar una decisión, lo que sí quiero decirles, y es mi recomendación, no es que lo tengan que hacer así, es que sepan y tengan más o menos claridad de cuál es su ideología. Porque yo no me imagino mañana con Verónica Mendoza al costado saliendo y presentándome como candidata. O sea, y no porque simplemente no comulgo con la idea. Y eso pasa que luego en el Congreso hay mucha dispersión. Llegas con un partido y termina al otro lado y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces, yo creo que la primera clave es la convicción política. Ojo, ideológicamente hablando. Hablar de partidos, y esa es otra pregunta, ¿quién cree que los partidos políticos ahorita son malos? O sea, o tienen la percepción de que son malos. Bueno, poquitos, yo pensé que iban a ser más. El partido político, y esa es una frase que siempre lo decía, las personas nosotros pasamos, las instituciones quedan. Las instituciones no son malas, no existe institución mala. Existen malos elementos, malas personas. Entonces, eso es lo que también tenemos que diferenciar. Y cuando señalemos, señalemos a la persona, no señalemos a la institución. Cuando les digan, cierra el Congreso, pero un momentito. O sea, dime a quién quiere sacar y nos encargamos de sacarlo. Pero no me vengas a decir que el Congreso está vulnerando porque es ir contra una institución y nosotros tenemos que proteger las instituciones, sea cual sea. Cuando llegué al Congreso de la República fue un camino para mí, y yo creo que eso fue también un tema de formación política, y ahí agradezco a la Hans Eider y a todas las fundaciones que invierten, porque el dinero que viene de la Hans Eider es el dinero que viene de Alemania para proteger las democracias. Y entonces ellos están preocupados y haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo, cuidando nuestra democracia. E invirtiendo en personas como ustedes para que mañana, o en el 2026, o en el 2031, o el 2024, porque ya no sabemos, ustedes puedan postular. Y cuando postulen, estén preparados políticamente, porque hay que hacer una diferencia. Profesional, hay abogados, a ver quiénes son abogados, la mayoría seguro. Uy, ya no hay tantos abogados. Economistas, profesores, médicos, todavía los que no están, están indecisos, politólogos. Ahí ya los politólogos están avanzando ya. Entonces, dense cuenta de la mixtura de profesiones. En política hay dos preparaciones. La profesional, que tú puedes ser lo que quieras ser, como Barbie Girl, así como he venido ella vestida, o en todo caso, la política que sí es obligatoria. Y este es un espacio político. ¿Dónde se pueden preparar? Pueden hacerlo en el Congreso de la República. Tiene, ¿cuántos programas tienen, Karina? 15 programas, de todo, Constitución, Parlamento Universitario, todos los programas que ustedes puedan encontrar. En los partidos políticos. Ya comiencen ustedes a acercarse, vayan. No importa si es a la izquierda, no importa si es a la derecha, no importa si es al centro. La cosa es que ustedes se sientan cómodos con la decisión que tomen y defiendan la idea que tienen, porque la idea no es mala. Mala es la persona que asume un rol y se cree dueño de la verdad y finalmente no llega a un consenso. En el tema del Congreso de la República, ¿qué pude lograr como joven? Que cuando yo fui tutora de Parlamento Joven, los chicos elaboraron una iniciativa legislativa, que fue que las prácticas profesionales se reconozcan como experiencia laboral. Entonces, reuní a todos los que habían debatido eso e invitábamos a jóvenes, lo presenté y finalmente hoy es una ley. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, que nuestras ideas se puedan concretar en defender las necesidades que tiene la gente. Y solo para cerrar, vivan esta experiencia de manera real. O sea, no vayan a estar con el celular todo el día y se los dice una persona que está con el celular todo el día, pero ahora leyendo WhatsApp, correos y todo, tomo notas acá. Pero disfruten este momento porque las horas se pasan rápido. Al momento, y recomendación, al momento de que tengan que elegir la mesa y los cargos, por favor, compórtense como personas que realmente han venido a ser parlamentarios. Como les digo, es guarden la calma, defiendan sus ideas y se van a dar cuenta del nivel ahí. Quien tenga mayor nivel de negociación va a ser quien finalmente determine. Utilicen las mejores estrategias buenas que hayan traído el día de hoy, háganlo y recuerden que esta experiencia es y será la mejor experiencia que tengan. Yo auguro que ustedes sean los próximos congresistas, pero prepárense. Y además de eso, que ustedes vayan afuera y le cuenten a la gente qué es lo que realmente es el Congreso de la República. Porque esto que están viviendo hoy día es parte de lo que hace el Congreso de la República. La función de representación, encabezada ahora por Karina Betete, yo creo que toda la experiencia que haya tenido como congresista lo puede poner al servicio de ustedes, porque no hay mejor eso que la experiencia que se gana. Actualmente soy la presidenta de la Comisión de Economía. Jamás me imaginé que a mis 28 años pueda asumir una función tan importante. Llegué al Congreso con 26 años, hoy con 28 años puedo decir que realmente los jóvenes pueden tener un espacio. Somos 18 jóvenes que llegamos con menos de 35 años al Congreso, cosa que nunca había pasado. Y aquí también tienen la responsabilidad muchos de los partidos políticos. Porque existe una cuota de participación de jóvenes, sí, pero no te dicen en qué número ponerte. Entonces agarro y al joven le doy, si es Lima, 30, 31, 32, 33. Entonces esas situaciones yo creo que lo tienen que también conversar a la interna. Disfruten estos días y cualquier cosa, cualquier duda, pueden, estoy atenta, escríbanme. La red social en la que más respondo es en el Instagram. O sea, las otras igual los veo, pero trato de tener un contacto. No sé, hay muchas personas que me escribieron hace unos días y me invitaron también. Entonces, Rosangela Barbarán o Rosangela BR en Instagram, Twitter, no importa nuevamente, les he dicho de qué partido, de qué ideología sean, yo estoy para servirles en lo que pueda. Y si alguna recomendación puedo darles, siempre va a ser que luchen por lo que quieren hacer. Y otra cosa, lo malo se contagia, pero lo bueno también. Así que ustedes sean esos elementos buenos que puedan cambiar la política. Muchas gracias. Damos las gracias a la congresista Rosangela Barbarán Reyes. Y continuando con el programa, le vamos a dar las siguientes indicaciones a los jóvenes parlamentarios. Hemos programado la juramentación de todos en simultáneo. Para la juramentación en su mismo sitio, van a levantar la mano derecha y van a responder muy fuerte, sí juro, a la pregunta. Posteriormente, vamos a llamar de acuerdo a las regiones para la entrega de su medalla a cada uno. Por favor. Entonces, invitamos a la doctora Karina Beteta para que proceda con la juramentación. Bien, continuando con el programa, le pedimos, por favor, que todos nos acompañen de pie para la ceremonia de juramentación. Le vamos a pedir a los jóvenes que van a juramentar, por favor, la mano derecha. Parlamentarios jóvenes, ¿juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Si así lo hacen, que la patria los premie, sino que los jóvenes se los demande. Quedan juramentados. Felicitaciones, congresistas. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, jóvenes participantes. A continuación, vamos a invitar para la respectiva entrega de su medalla y empezamos por la región Amazonas. Invitamos a la señorita, a Mas Salazar Henderson. Mas Salazar Henderson, por favor, estar atentos. Primero vamos a llamar a Amazonas, luego a Ancash y a Purimac. Así que, por favor, invitamos a Mas Salazar Henderson. Invitamos a Altamirano Ruiz Liana. Liliana Altamirano Ruiz Liana, Liliana. Se alista toda la región Ancash, por favor. Se alista toda la región Ancash. Invitamos a Lázaro Rivera Erikson. A Guerrero Agüero. A Guerrero Agüero. Gracias. Invitamos a Tarazona Núñez, a Jamanca Rusrush, Jamanca Rusrush. Se alista la región Apurímac y Arequipa, por favor. Invitamos a Tuero Concha y Velarde Huaracha. Se alista toda la región Arequipa. Invitamos a Arenas, Jarro, Rafaela. Invitamos a Montes Olivares. Montes Olivares. Se alista Capa Merma, Capa Merma. Chávez Vera. Chávez Vera. Gracias. 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 Invitamos a Kiyuya Hinojosa. Kiyuya Hinojosa. Oxa Yucra. Oxa Yucra. Se van alistando la región Ayacucho y Cajamarca. Se alista las regiones de Ayacucho y Cajamarca. López Carlos. López Carlos. López Carlos. Gavilán Díaz. Quispe Melgar. Quispe Melgar. Se alista la región Cajamarca. Pretel Bobadilla. Pretel Bobadilla. Estrada García. Estrada García. Palacios Torres. Palacios Torres. Palacios Torres. Hidrogo Estela. Hidrogo Estela. Hidrogo Estela. Benítez. Santa Cruz García. Santa Cruz García. Se alista toda la región Cusco. Por favor. Se alista toda la región Cusco. Invitamos a Don Gozicos. Don Gozicos. Invitamos a Puma Pinto. Puma Pinto. Puma Pinto. Puma Pinto. Invitamos a Antonio Calixto. Antonio Calixto. Invitamos a Pérez Sonco. Pérez Sonco. Invitamos a Paz Chayaico. Paz Chayaico. Se alista la región Huancabelica y Huánuco. Se alista la región Huancabelica y Huánuco. Invitamos a Tornero Cortés. Tornero Cortés. Invitamos a Caballero Papuico. Tornero Papuico. Por favor, jóvenes, estar atentos a su llamado. Continuamos con la región Huánuco. Región Huánuco. Invitamos a Córdoba Vázquez. Córdoba Vázquez. Aranda Sáenz. Aranda Sáenz. Y Mesa Perilla. Mesa Perilla. Se alista la región Ica y Junín. Por favor, estar atentos, jóvenes parlamentarios. Región Ica. Guaripuma Chacaliaza. Guaripuma Chacaliaza. Quispierina Quispe. Cabero Romano. Neira Patiño. Neira Patiño. Se va alistando la región Junín. Región Junín, por favor, estar atentos. Invitamos a Cortés Rojas. Cortés Rojas. Cortés Rojas. Por favor, se le recuerda que los celulares deben estar en modo vibración. Por favor, jóvenes. Bueno. Intenten. Alleluia. Segundo. Aplausos. Com Tin surho. Associadoцию. أatmos. Muy bien, lo que estamos observando en estos momentos ya es la entrega y reconocimiento de los parlamentarios jóvenes que tras 27 plenarios realizados a nivel nacional, incluido el de los peruanos representantes en el extranjero, se encuentran recibiendo las medallas respectivas que los caracterizan justamente como parlamentarios jóvenes. Se encuentra participando en este importante acto la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctora Karina Beteta. También se encuentra participando la congresista Rosángela Barbarán, quien ha comentado en su discurso que ella también fue parte en su momento de este importante programa Parlamento Joven y ahora es congresista de la República. Están invitando a uno a uno a los participantes que posteriormente pues van a elegir a los representantes de la mesa directiva. Hay que mencionar que son 130 parlamentarios jóvenes elegidos en cada plenario regional en representación de cada una de las circunscripciones electorales. Es parte del plenario nacional del programa Parlamento Joven 2022 que se realiza en la sede del Congreso de la República en Lima, en el hemiciclo Porras Barrenechea. Ahí están entonces para el recuerdo de la fotografía que se están tomando uno por uno recibiendo las medallas los parlamentarios jóvenes. Ellos han pasado por una selección, se han preparado, han participado en distintos plenarios realizados a nivel nacional y como lo indicaba la jefa de la oficina de participación ciudadana del Congreso de la República, Karina Beteta, son jóvenes representantes de todo el país, de todas las regiones que se encuentran presentes esta mañana como parte de las actividades. Invitarlos también a la transmisión que tendremos el día de mañana donde van a continuar las actividades del Parlamento Joven con la conformación de las comisiones y el pleno, van a conformar seis comisiones ordinarias, también se van a realizar las sesiones en cuanto a las iniciativas legislativas, van a debatir, dictaminar sobre las propuestas legislativas que presenten entre ellos. Propuestas interesantes, por supuesto, que van a ser tomadas en cuenta por el actual Parlamento Nacional. Recordar también que el 8 de mayo se realizará una ceremonia especial de clausura en este proceso que es parte formativo sobre la labor parlamentaria. Importante entonces el acercamiento de los jóvenes al Parlamento Nacional, que conozcan las funciones de los congresistas de la República mediante el importante programa que se realiza el Parlamento Joven. Estamos observando entonces ya que están recibiendo las medallas respectivas y recordamos que entre las funciones de los congresistas está el de representar, fiscalizar, legislar y el control político. Ya lo decía hace unos instantes la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República que los jóvenes van ahora a conocer por qué se interpelan a los ministros de Estado, por qué se les invita también para que den explicaciones y conclusiones sobre las acciones que realizan como parte del Poder Ejecutivo. A Dávila Castagnino, Paredes Macedo, Medina Reategui, Chukipongo Noriega. Por favor, estar atentos, jóvenes parlamentarios, al llamado. Estamos transmitiendo entonces en vivo a través del canal del Congreso. 10 y 31 de la mañana continúa esa importante actividad que es parte del Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, que no se pudo realizar por motivos de pandemia, pero que se está concretando el día de hoy. Están recibiendo ellos sus medallas. Tenemos representantes de Moquegua, quienes están pasando justamente uno a uno para recibir las respectivas medallas que los reconoce como parlamentarios jóvenes. Hay que indicar también que el Parlamento Joven es un programa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, que impulsa la primera vicepresidencia del Parlamento Nacional a cargo de la congresista Marta Moyano. Se alista la región Piura. Por favor, se alista la región Piura. Región Piura, Junín también, representantes de todas las regiones de nuestro país, quienes han viajado hasta aquí, hasta la capital, para poder justamente participar aquí en las instalaciones del Palacio Legislativo y ser parte de esta importante experiencia única. Y justamente la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana agradecía a los padres de familia por otorgarle la confianza de esta manera al Congreso de la República en la preparación de sus hijos. Como parte del programa Parlamento Joven, que los acerca a las iniciativas legislativas, al lenguaje parlamentario, a conocer las funciones de los congresistas y, por qué no, convertirse en una próxima generación de parlamentarios. También ellos tendrán la oportunidad de conocer el trabajo en las comisiones, pueden posteriormente prepararse, trabajar como parte del equipo que funciona en las comisiones, equipo técnico también, asesores, y de esta manera se brinda el acercamiento a los jóvenes. Ahí observamos a la congresista Rosángela Barbarán colocando la medalla respectiva a una de las señoritas participantes el día de hoy. 130 jóvenes quienes se han dado cita en este plenario y que representan a cada una de las circunscripciones electorales. Estas actividades simulan el trabajo parlamentario y se realizan con la instalación del plenario de forma presencial, acto en el que los participantes juramentan como parlamentarios y eligen también a los integrantes de la mesa directiva. Transmisión, entonces, desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Están llamando justo al representante de la región Callao. Ellos están también tomando algunas fotografías para el recuerdo de este importante día que es parte de los cuatro días que se vienen realizando las actividades del Parlamento Joven en este plenario nacional. Vamos a estar transmitiendo, entonces, a nivel nacional, todas esas actividades para que los jóvenes puedan conocer cuál es el procedimiento, cuáles son las funciones de los congresistas, cómo se desarrollan las comisiones, la juramentación, también la elección de la mesa directiva y todas estas acciones que van a realizar los jóvenes in situ aquí en el Palacio Legislativo como parte de este programa que busca la participación de los jóvenes y que justamente lo está logrando. Hay que mencionar también que en cuanto al 2023 ya se viene realizando el Parlamento Joven de este año con la realización de plenarios regionales, con la participación de los jóvenes de distintas regiones del país que vienen eligiendo a sus representantes y tras un proceso de selección, ellos también posteriormente van a venir de forma presencial al Palacio Legislativo para participar de estas actividades del Plenario Nacional, de la instalación, la juramentación, la elección de la mesa directiva, sesiones en comisiones y el Pleno. Los jóvenes entonces llevados de la mano de personal capacitado para que nos acerque a la función parlamentaria, al programa Parlamento Joven que tiene como objetivo justamente que los jóvenes a nivel nacional tengan esta importante experiencia. Ahí estamos colocando, entonces observando la colocación de esta medalla por parte de la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, quien ha tenido también las palabras inaugurales de este importante plenario nacional. Ellos están pasando uno a uno para recibir sus medallas, actividades que se realizan aquí en el Hemiciclo Raúl Porras Barre Nechea. Vamos a tener también informes preparados para que ustedes conozcan el detalle en nuestro noticiero Congreso Edición Matinal, Congreso Noticias también Edición Central, donde venimos preparando informes periodísticos acerca de las actividades parlamentarias, la agenda también, el desarrollo de las comisiones y actividades importantes como esta del programa Parlamento Joven. Reiteramos entonces que se viene efectuando este plenario nacional, el programa Parlamento Joven, correspondiente al año 2022 en la sede del Congreso de la República. Por motivos del COVID-19 no se pudo realizar en su momento, pero se está realizando en estas fechas. Según el programa también, los jóvenes van a participar en ese día en la conferencia Constitución Política del Bicentenario del Expositor y Catedrático de la Universidad de Lima, Eric Urbina, y efectuarán también una visita guiada al Palacio Legislativo, sede del Parlamento. Las visitas guiadas también se realizan aquí en el Parlamento Nacional, pueden venir escolares, pueden venir jóvenes, estudiantes, universitarios, el público en general puede venir aquí a conocer las instalaciones del Congreso de la República, los distintos ambientes, las salas también, donde se llevan a cabo de forma diaria las comisiones, el desarrollo, el debate de las leyes para nuestro país. Ahí está entonces el recuerdo y la fotografía con la congresista Rosángela Bárbarán, quien en su momento fue parte del programa Parlamento Joven y ahora es congresista de la República de la Bancada de Fuerza Popular. Ahí está la fotografía de recuerdo entonces en la colocación de medallas a los parlamentarios jóvenes el día de hoy. Están representantes de distintas regiones a nivel nacional. Vemos bastante la alegría también de las señoritas que están presentes aquí en el Palacio Legislativo. Han viajado para realizar este acto presencial, el Plenario Nacional del Parlamento Joven, y están ellas ya conociendo de cerca las funciones legislativas, van a conformar comisiones, van a llevar a cabo también los debates, iniciativas legislativas que puedan ser del interés, por supuesto, de los jóvenes y que puedan mejorar también las condiciones y la calidad de vida. Hay que reiterar que estamos transmitiendo en vivo las actividades de este Plenario Nacional. El día de mañana también habrán actividades aquí en el Palacio Legislativo en cuanto al desarrollo de las comisiones. ellos van a debatir, dictaminar propuestas legislativas que presenten justamente como parte de sus interrogantes, de sus propuestas, propuestas frescas, necesarias, también que van a ser tomadas en cuenta por el actual Parlamento. El Plenario Nacional también culminará el 8 de mayo con la clausura de estos días de aprendizaje y de vivir la experiencia de ser congresistas. Los jóvenes venidos de todas las regiones del país, provenientes de todas las regiones del país, van a participar durante estos días y al término se realizará una clausura como parte de este proceso formativo sobre la labor parlamentaria. Estamos entonces transmitiendo en vivo para la señal del Congreso de la República, el canal del Congreso de la República, con la participación de los jóvenes que han participado en los plenarios regionales, han sido parte de una selección también. Y hay que indicar también que en la convocatoria de Parlamento Joven 2022 se inscribieron 6.000 jóvenes, 6.000 jóvenes que respondieron a la convocatoria, que se inscribieron, que participaron también. Y actualmente estamos ya en el Plenario Nacional de los 130 jóvenes que son los representantes de estos 6.000. que culminan sus actividades por parte del programa Parlamento Joven con la colocación de las medallas, la instalación, la elección de la mesa directiva, tal y como funciona aquí en el Parlamento Nacional. Ellos tienen esta experiencia, una experiencia sin duda que van a recordar durante todas sus vidas. Así lo ha indicado la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, Karina Beteta, quien a su vez ha agradecido la confianza de los padres de familia para que sus hijos puedan ser parte de esta importante experiencia que impulsa el Congreso de la República a través de la Oficina de Participación Ciudadana, que también es impulsada por la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Están entonces ya en la colocación de casi las últimas medallas de los participantes del día de hoy del Plenario Nacional. Recordemos que ellos vienen de distintas regiones del país porque el Parlamento Joven es un programa a nivel nacional que busca justamente que todos participen de esta importante experiencia de conocer el Parlamento, conocer cómo se trabajan en las comisiones, debatir, proponer como jóvenes algunas iniciativas que vean necesarias conforme a sus vivencias, experiencias y requerimientos. Son 130 seleccionados de todas las regiones que participan en este Plenario Nacional de todo el año dos mil veintidós. Guapochil Rojas Vázquez Es el Plenario Nacional Parlamento Joven dos mil veintidós, cuyas actividades continúan hoy por la tarde, mañana también, durante todo el día y el día lunes con la clausura. Por favor, estar atentos al llamado que se está haciendo, por favor. Muy bien, está haciendo llamados uno a uno los parlamentarios jóvenes y como les indicábamos el programa de este año del dos mil veintitrés ya viene realizándose y una de las actividades que está en curso es el Plenario Regional de Lima Metropolitana que se inició oficialmente, que inició oficialmente el Parlamento Joven edición dos mil veintitrés, programa que se desarrollará a nivel nacional a través de los plenarios regionales que contarán con la participación de los jóvenes seleccionados en representación de cada una de las veintisiete circunscripciones electorales que incluye a la representación de los peruanos en el exterior. Importante entonces ese último punto porque entre las funciones también está mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas en el exterior. Continúa entonces la colocación de las medallas que los reconoce a los jóvenes como parlamentarios jóvenes como parte de este importantísimo programa que se impusa y se desarrolla gracias al trabajo del personal calificado de la Oficina de Participación Ciudadana liderado justamente por una exparlamentaria quien atravese su experiencia busca que los jóvenes se sientan motivados a participar en política a ser parte de propuestas e iniciativas legislativas a que en un futuro puedan tal vez elegir el camino parlamentario y también quizás trabajar en las comisiones como personal especializado en asesorías también es una experiencia muy grata conocer desde cerca las funciones de los congresistas de la república participar de las comisiones y los debates los invitamos también a revisar los detalles de próximas convocatorias en nuestra página web nuestro portal institucional www.congreso.gov.pe también nos encuentran en las redes sociales facebook, twitter, youtube, instagram donde venimos informando a diario sobre las actividades parlamentarias las principales noticias los acuerdos del pleno de las comisiones también la agenda parlamentaria y actividades como el parlamento joven que son importantes para el desarrollo justamente de los ciudadanos ahí está saludando la señorita contenta para su fotografía de recuerdo con su medalla en este acto está participando la congresista Rosángela Barbarán los jóvenes que están recibiendo las medallas esta mañana van a elegir a los miembros de la mesa directiva van a conformar comisiones también y van a participar de esta importante práctica de función legislativa se está llamando a los que conformarán justamente a los parlamentarios que buscan iniciativas para los peruanos en el exterior es parte de las actividades que realiza la oficina de participación ciudadana que tiene distintos programas entre ellos también el programa terrorismo nunca más que busca que la población en general tenga un acercamiento cercano tenga un acercamiento directo con la información de lo que fue el terrorismo en nuestro país por eso que el personal acude a las regiones para llevar a cabo estas charlas informativas lideradas justamente por el personal y por Gaviota quien recordemos participó de forma activa en la captura del siglo del terrorista Arimael Guzmán es parte entonces de uno de los programas de la oficina de participación ciudadana a continuación les vamos a pedir a todos los jóvenes por favor su atención jóvenes parlamentarios necesitamos la atención de todos ustedes por favor hagan un alto por favor jóvenes parlamentarios tanto del lado izquierdo como derecho por favor les pedimos su atención la oficina de participación ciudadana es importante impulsa el programa parlamento joven que busca fortalecer en los jóvenes peruanos la capacidad de liderazgo y promover una cultura de debate constructivo que se realiza a través de la recreación de la organización parlamentaria continúa entonces el evento plenario nacional parlamento joven actividad que se realiza con 130 jóvenes que participan en esos días como parte del parlamento joven 2022 escuchemos pueden estar en sus respectivos asientos por favor jóvenes parlamentarios tenemos la secuencia de fotos institucionales vamos a la secuencia de fotos Bien, a continuación tenemos la foto institucional en sus lugares, en sus respectivos lugares, por favor, se ponen de pie y vamos a invitar a la mesa de honor a que nos acompañe en la foto institucional del Plenario Nacional 2022. Por favor, solo ponerse de pie, jóvenes, invitamos a la mesa de honor a que nos acompañe en la foto institucional. Invitamos a los que se encuentran en los laterales, tanto izquierdo como derecho, por favor, juntarse o venir hacia adelante, por favor, jóvenes, tanto del lado izquierdo como derecho, por favor, por favor, jóvenes, juntarse más al centro. Tenemos en imágenes a los 130 jóvenes participantes del Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, quienes se están ubicando para la foto institucional. El programa Parlamento Joven busca fortalecer en los jóvenes peruanos las capacidades de liderazgo, asimismo, conocer las funciones de los congresistas de la República y de las actividades que se desarrollan en las comisiones de trabajo y en las sesiones plenarias. El desarrollo del programa se inicia con la capacitación de los jóvenes participantes en temas parlamentarios y del sistema electoral a través de cursos virtuales. Al término de los mismos, se evalúa el nivel de conocimiento adquirido de los temas desarrollados. Posteriormente, los jóvenes seleccionados participan en los parlamentos llamados plenarios regionales que se desarrollan en todo el país. Ahí estamos observando entonces la fotografía institucional transmitida también por el canal del Congreso. Los jóvenes muestran la medalla respectiva que los identifica como parlamentarios jóvenes. Los plenarios regionales se llevan a cabo de forma presencial con la participación de 130 jóvenes por cada jurisdicción de acuerdo al orden de mérito obtenido en sus respectivas regiones. En cada plenario regional se elige a representantes regionales para el plenario nacional de acuerdo a la distribución del número de escaños vigentes en la ley electoral por cada región. Concluidos los plenarios regionales, se realiza el plenario nacional del Parlamento Joven en Lima con la participación de 130 jóvenes representantes de todas las regiones del país. Justamente estamos en una edición, la edición 2022 del plenario nacional. Culminada la foto institucional, continúa la foto de recuerdo con quien fue también parlamentaria joven, la congresista Rosángela Barbarán que actualmente es congresista de la República por la bancada de Fuerza Popular. En breve va a continuar el programa luego ya de la colocación de las medallas, las palabras de inauguración también por parte de la congresista Rosángela Barbarán y también de la jefa de la oficina de participación ciudadana del Congreso de la República. En breve se van a repartir también en comisiones, van a elegir a la mesa directiva y desarrollar distintas actividades. Escuchemos. Constitución Política del Bicentenario a cargo del doctor Eric Urbina Lobón, catedrático de la Universidad de Lima, a quien recibimos con fuertes palmas. Buenos días, aún. Muchas gracias. Quiero primero agradecer a la primera vicepresidenta del Congreso de la República, a la congresista Marta Moyano, a la oficina de participación ciudadana del Congreso de la República, al doctor Jovino Huerta, encargado del Parlamento Joven, y obviamente a todos ustedes por haberse reunido el día de hoy para este acto, no sólo protocolar, sino también representativo y a la vez que busca emular lo que finalmente significa y es el Congreso de la República. No sé si son conscientes del lugar en el que están, y me refiero específicamente a este hemiciclo. Este es el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, conspicuo peruano, pero además esta era la sede del Senado de la República, hasta 1992. En este escenario se llevó a cabo grandes debates, se escuchó a grandes oradores del Perú, y espero también, como seguramente muchos de los que aquí asisten y que pueden ser padres suyos, familiares, profesores, etcétera, que sea el semillero de lo que nuestro país no sólo necesita, sino que también demanden justicia. El tema que me han encargado es un tema no menor, es la constitución del Bicentenario, constitución que además cumple 30 años este año. En el 2023, nuestra constitución vigente, la del 1993, cumple 30 años de promulgación y vigencia. Recuerdo en el año 2017, estando yo cursando estudios en el Reino de España, los mexicanos celebraban el centenario de su constitución, la Constitución de Querétaro, de 1917. Constitución de la que hemos heredado varias instituciones, que ahora comentaré rápidamente. Me llamó profundamente la atención que el pueblo mexicano, en ese momento, no sólo reivindicara lo que había significado para ellos un momento constituyente, sino además todos los aportes que esa Carta Magna, la Constitución de Querétaro, había dejado para el pueblo mexicano. Sin mezquindades y obviamente dentro de un debate público en el Estado mexicano, del cual no es ajeno ningún país democrático. Nuestro país celebra 30 años de la Constitución de 1993. Seguramente las facultades de Derecho, probablemente en este mismo Palacio Legislativo, en este poder del Estado, se organizarán eventos para estudiar primero, para celebrar los aportes de nuestra Carta Magna y también para criticarla, porque perfecta no es como ninguna Constitución en el mundo. Bueno, hecho este breve paréntesis a modo de introducción, voy a entrar a hablar de la Constitución de 1993, la Constitución del Bicentenario. Para hablar de la Constitución del 93, voy a retroceder hasta 1812. En 1812, como ustedes bien sabrán, se van a llevar a cabo las Cortes de Cádiz. Nosotros aún pertenecíamos al Reino de España, éramos el Virreinato del Perú, y habíamos participado también en estas Cortes. De hecho, llegamos a presidir. Morales Duares, un conspicuo peruano, llegó a presidir las Cortes de Cádiz. Curiosamente, en una cena que el embajador inglés ofreció en su honor, perdió la vida. Pero si uno visita la ciudad de Cádiz, que además es muy hermosa, con linda con el mar, puede ver no solo un busto, sino además placas conmemorativas a este peruano, Miguel Morales Duares, que presidió las Cortes de Cádiz. ¿Por qué recurro hasta 1812 y las Cortes de Cádiz? Nada nuevo hay bajo el sol. Mucho de lo que actualmente recoge la propia Constitución de 1993, una Constitución ya del siglo XX y que está rigiendo nuestras vidas en el siglo XXI, parte del aporte que esta Constitución, la de Cádiz, realizó. Primero, reconoce la igualdad entre los ciudadanos, aquellos que habían nacido en la España peninsular y aquellos que habían nacido en la España del más allá, es decir, el Perú, México, América Latina, parte de África también. Hay una reivindicación histórica. Junto con ello, la Constitución de Cádiz, vean usted, reconoce el derecho a la educación. Hemos escuchado, a modo de disclaimer importante, yo no milito en ningún partido político, me dedico a la cátedra universitaria principalmente, pero obviamente, y como todos ustedes, de seguro sigo las noticias, sigo los comentarios que nuestros representantes políticos van haciendo en el debate político cotidiano. Se ha dicho que en el Perú no hay un reconocimiento constitucional del derecho a la educación. Desde 1812, cuando aún éramos virreinato, ya se reconocía el derecho a la educación para todos los que pertenecían en ese momento al reino de España. Esto se ha repetido en las posteriores constituciones que nuestro país ha tenido. Trágicamente, la Constitución de Cádiz no va a entrar en vigencia por una decisión política, una mala decisión política de Fernando VII, que era un rey cautivo en ese momento. España estaba siendo presa de la invasión francesa y el rey Fernando VII, pues estaba en un palacio protegido para que finalmente no lo tomen prisionero. No olvidemos lo que hicieron los reyes portugueses que abandonaron la península ibérica y se vinieron a Río de Janeiro. Fernando VII decidió quedarse y desde su protección va a fomentar con mucho esmero que se lleven a cabo estas Cortes. La respuesta será una Constitución bastante liberal. Cuando hago referencia a liberal, estoy hablando en términos jurídicos y hago específicamente mención al liberalismo político. El poder ya no puede estar centrado en una sola persona o en un solo órgano. Cádiz así lo reconoció de manera tajante. Fernando VII inicialmente lo aceptó porque no tenía de otra. Inmediatamente España logra su liberación de la ocupación francesa. Fernando VII desconoce las Cortes de Cádiz y desconoce obviamente la Constitución de Cádiz. A pesar de ello, lo que las Cortes de Cádiz habían plasmado en esta Constitución va a quedar para la historia y va a influir en todo el constitucionalismo latinoamericano. No hay ninguna Constitución de América Latina, nosotros no somos la excepción, que no haya tenido como primera inspiración a Cádiz. No se reconoce a la Constitución de Cádiz como la primera Constitución peruana porque propiamente el Perú no existía aún. Recién será desde 1821 con la proclama de la independencia que existe en la República del Perú. Luego de ello, hemos tenido 12 constituciones, siendo la primera la de 1823. Una constitución que buscaba primero poner unos márgenes mínimos para que una nación recién creada, naciente, pueda desarrollarse con un marco legal mínimo. Claramente, no fue una Constitución del Perú. ¿Por qué? Porque en la elaboración de este texto no participaron todos los peruanos. Los anaqueles históricos reconocen que fueron cinco, máximo seis, las regiones actuales que pudieron participar de la elaboración de este texto. El Perú aún no conocía sus límites. Los peruanos aún no nos reconocíamos tampoco. En 1826 tendremos nuestra segunda constitución, la constitución más conservadora de toda nuestra historia, la constitución de Bolívar. El libertador del norte llega a nuestra tierra y decide, bien, otorgar una constitución para el Perú. una constitución que lo va a reconocer a él como protector vitalicio y plenipotenciario del Perú. Junto con ello, esta constitución, y vean ustedes alguna curiosidad y tal vez para un trabajo de investigación, por qué no, tesis de grado, fue la primera constitución y la única hasta ahora que reconoció a tres cámaras en el Congreso de la República. Tuvimos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y una Cámara de Sensores o Conservadores. La función que tenía esta tercera Cámara particular era la de conservar la constitución, en el fondo la de conservar, guardarle el poder a Bolívar. Esta constitución nunca llegó a entrar en vigencia plenamente. Apenas Simón Bolívar abandona el territorio nacional, los peruanos decidimos reorganizarnos, desconocer a Bolívar como protector plenipotenciario y vitalicio y junto con ello, desconocer a esta constitución que era más románica que francesa, en tanto y en cuanto reconocía división de poderes. Bolívar quería ser un Napoleón en el Perú. La siguiente constitución, no se asusten, no voy a hacer un repaso por las doce, voy a mencionar a las más importantes y la que mencionaré ahora es de hecho una constitución importante en nuestra historia constitucional de la cual hasta hoy mantenemos instituciones. Me refiero a la constitución de 1828 bautizada como la madre de las constituciones. El primer profesor de derecho constitucional que tuvo nuestro país, profesor de San Marcos, Manuel Vicente Villarán, la bautizó así. Lleva ese rótulo, ese nombre de la madre de las constituciones porque va a trazar las principales directivas de lo que será el constitucionalismo peruano hasta el siglo XX, puntualmente hasta la constitución de 1979. Si no entendemos lo que pasó antes, no podemos entender lo que es hoy la constitución del 93. La constitución de 1828 primero acaba con el primer gran debate nacional. ¿Somos una república o somos una monarquía? Los peruanos no nos decidíamos. Hasta 1826 así lo cuenta el obispo Olleneche que inicialmente fue arzobispo en Arequipa y pasó a ser arzobispo en Lima. Sus restos los podemos visitar en la catedral de la capital. hasta 1826 los arequipeños seguían rezando por la voluntad, salud e intenciones del rey de España. Vean ustedes, el sentimiento monárquico era muy fuerte, estaba muy presente y no era para menos. El Perú así como México habían sido pues la cuna de la nobleza en este continente. Ojo, como dato curioso, a modo de paréntesis también, los mexicanos que han tenido siete constituciones se trajeron a un príncipe europeo para que venga a ser rey de México. Luego lo decapitaron, pero tuvieron la intención de ser un imperio con un emperador monárquico. La monarquía, yo soy republicano, lo digo también como disclaimer, pero la monarquía no es que haya pasado de moda para prueba de ello las noticias de hoy en la mañana y seguramente los memes, TikToks, historias de Instagram que ustedes habrán podido revisar, la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido, Inglaterra y además jefe de Estado de la Commonwealth bien, se ha dado con toda pompa, con toda atención en pleno siglo XXI. Bueno, nosotros al inicio de nuestra república teníamos esa gran disyuntiva, o somos república o somos monarquía, de hecho mandamos una misión diplomática en busca de un príncipe para que venga a ser rey en el Perú, hay registro histórico de que se puso en contacto con determinadas casas reales europeas para que alguno de los herederos venga acá a ser rey. Pero en 1828 con la constitución madre zanjamos este gran debate y decidimos que el Perú era una república. Esto no es una cosa menor. En 1991 si mal no recuerdo pero es claramente en la década de los 90 la república del Brasil llevó a referéndum si es que volvían a una monarquía o seguían siendo una república. El 30% votó por la monarquía. Ojo, vean ustedes. Nosotros en 1828 decidimos que seríamos una república. Además dijimos otra cosa. Dijimos que íbamos a ser una república presidencialista y que íbamos a ser un estado unitario. Desde 1828 el Perú es un estado unitario. Descentralizado pero unitario. posterior a esta constitución que como les dije tuvo este rótulo de madre de las constituciones tuvimos muchas otras más. A modo de curiosidad histórica pero también para que vean cómo en algún momento de la historia de América Latina fuimos lumbrera la constitución de 1857 ser una constitución muy de avanzada para su época. Una constitución que se atrevió a decir en ese momento que la iglesia y el estado eran independientes una de la otra. Hoy nos resulta muy natural muy lógico en ese momento no fue así. Tanto así que salieron a protestar muchos ciudadanos peruanos desconociendo esta constitución por considerarla anticlerical. Eran casi finales del siglo XIX y esta constitución peruana que no entró en vigencia abolió la pena de muerte para cualquier acto humano. Lo mismo algo totalmente atrevido para la época. La constitución actual del 93 reconoce la pena de muerte. Esta constitución del 57 no lo hizo. La abolía en todo extremo. Luego de esta vendrán otras. Voy a correr hasta la constitución de 1920, la constitución de Leguía. La constitución de Leguía, bautizada así, será la primera carta magna que reconozca a las comunidades nativas e indígenas en el Perú. Habían existido desde tiempos ancestrales, desde antes de que llegara los españoles a nuestro territorio, pero recién en 1920 se les va a reconocer constitucionalmente. esta misma constitución, la de 1920, será la primera que reconozca los derechos del trabajador, la jornada laboral, el día de descanso, las vacaciones. Nosotros habíamos visto lo que habían hecho los mexicanos. En 1920, cuando nos dimos esta constitución, lo que hicimos fue copiar especialmente en estas partes lo que la constitución de Querétaro en 1917 ya había reconocido, posterior a la revolución mexicana. Luego, a modo digamos de tal vez revancha política o corrección, en 1933 tendremos una nueva constitución porque teníamos que deshacernos de la constitución de Leguía. Leguía, un presidente que inicialmente fue muy aplaudido, que tuvo mucha aceptación, terminó en la cárcel, sus bienes fueron saqueados, su familia tuvo que abandonar el territorio nacional y obviamente su constitución que era bastante progresista, bastante social, no podía perdurar, teníamos que hacer algo con ella, ¿no? pues bueno, nos dimos la constitución de 1933. Hasta aquí, todas las constituciones que, a manera de clasificación académica, son consideradas como constituciones decimonónicas. Todas ellas, todas ellas, lo que buscaban principalmente era organizar el Estado. Eran bastante escasas en el reconocimiento de derechos y si lo hacían, lo hacían a modo de aspiración, pero no había una garantía real para que cualquier ciudadano peruano pueda acudir ante una corte y reclamar el ejercicio pleno de su derecho o libertad. La constitución de 1979 será la segunda gran constitución. Yo, después de las palmas, he escuchado unas palmas apristas, yo no tengo nada contra el APRA, tengo muy buenos amigos allá, no soy aprista, he de decirlo, yo sé que hay un especial cariño hacia la constitución de 1979 por parte de los apristas, lo que diré no es como una lisonja hacia ellos, sino como un análisis estrictamente académico, pero la constitución mejor lograda que ha tenido nuestro país es la constitución de 1979, en ello hay prácticamente un consenso en el estudio constitucional, hay que decir también que gran parte de ese aporte lo realizaron otros partidos como el PPC, por ejemplo, pero bueno, la constitución de 1979 ya es una constitución contemporánea, es producto de lo que había vivido el mundo, las guerras, la primera y la segunda siendo la segunda mucho más cruel y habiendo dejado para el mundo una gran lección, ¿no? La dignidad, la dignidad es el fin supremo del Estado, para ello existe para respetar, defender la dignidad de las personas, de los ciudadanos. Hay una película con la cual yo suelo iniciar mis cursos de derecho constitucional y que recomiendo abiertamente, Los Juicios de Nuremberg, hay una de 1960 y otra del 2000, ambas son buenas y ambas dejan una gran lección, el derecho al servicio del ser humano y no al revés. Los grandes atrocinios que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron en cumplimiento estricto de la ley, leyes que habían sido aprobadas y promulgadas justamente en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Por ello, es que después de la guerra se escogerá por parte de los aliados, los que habían vencido, se escogerá a la ciudad de Nuremberg para que allí se establezcan estos tribunales que juzguen a los responsables de las atrocidades del genocidio nazi. Este hecho va a cambiar la historia constitucional. Este hecho va a significar en términos prácticos que la constitución ya no sea solamente un documento político lleno de aspiraciones sino más bien una norma, una ley, la ley de leyes, la norma normarum, que es lo que una constitución representa en la actualidad. La constitución de 1979 reconoce esto, es la primera constitución que va a desarrollar dos dimensiones que repite la del 93, la dimensión dogmática referida al reconocimiento de derechos y libertades y la dimensión orgánica destinada a organizar al poder a limitarlo principalmente. La constitución de 1993 no es más que una reforma de la constitución de 1979. Es un texto más ágil, es un texto más acorde tal vez, no perfecto, pero no es más que una reforma de la constitución de 1979. Para empezar, mantiene la división clásica de las constituciones contemporáneas, una dimensión dogmática destinada al reconocimiento de derechos y libertades y una dimensión orgánica que organiza y limita el poder. Puntualmente, el artículo segundo de nuestra constitución hace un listado amplio de todos los derechos y libertades que tenemos los peruanos. Creo que hay una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Gracias. Como parte del Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, es una participación activa de los jóvenes y justamente el expositor está escuchando atentamente la consulta de la parlamentaria joven que se encuentra justamente como parte de los participantes aquí en el Hemiciclo Porras Barrenechea. Es interesante su pregunta. Voy a responder acudiendo a una filósofa. El derecho y la filosofía estamos muy de la mano, ¿no? Hannah Arendt, seguro más de uno la conoce, la ha podido leer, ¿no? Cuando se entera de que habían atrapado en Argentina, hay una película en Netflix, no recuerdo el nombre de la película ahora mismo, pero de repente para su fin de semana, ¿no? Que narra justamente cómo es que el sistema de inteligencia israelí encuentra en Buenos Aires a Adolf Eichmann, una de las manos principales del Führer, ¿no? Y luego lo lleva con engaños, ¿no? Lo lleva hasta Jerusalén para juzgar. Hannah Arendt, cuando se entera que habían atrapado a Adolf Eichmann, Hannah Arendt, para ponerlos en contexto rápidamente, era una filósofa judía, agnóstica, pero de origen hebreo, que tiene que escapar de Europa porque la iban a matar. Era hebrea, judía, la perseguían. Y se refugia en Estados Unidos, donde será profesora de filosofía, y desde allá iba viendo qué pasaba, pues, con el mundo, ¿no? Entonces se entera por las noticias, han atrapado a Adolf Eichmann en Buenos Aires, lo están trasladando a Jerusalén, lo juzgarán, y ella dice, yo tengo que ir a conocer a este monstruo. No puede ser que una persona que ha permitido, que ha ordenado, que ha visto todas estas atrocidades que se han cometido contra niños, mujeres, ancianos, hombres, inocentes, todos, bien, sea una persona normal. Entonces se ofrece al New Yorker, esta famosa revista neoyorquina, se ofrece para ir a Jerusalén, se ofrece gratis, es más, y cubrir el juicio a Adolf Eichmann. Cuando Hanaren consigue su cometido y está en Jerusalén y cubre el juicio, mira a Adolf Eichmann y se da cuenta que era una persona común y corriente, que podía ser su hermano, su padre. No era un monstruo, no tenía, pues, digamos, las uñas largas, cuatro pies, no, 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 era común y corriente, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué una persona puede ser tan, tan vil de permitir o incluso ordenar este tipo de cosas? Allí desarrolla su teoría de la banalidad del mal. Hay una película también, ¿ah? Debería auspiciarme alguna casa de cine, ¿no? Se llama así, La banalidad del mal. Hanaren dice, cuando una persona deja de pensar, deja de pensar, se vuelve un monstruo, se deshumaniza. ¿Por qué he contado esto? Para responderle a la señorita. Los jueces en la Alemania nazi tenían proscrito interpretar. Tenían que ser seres inanimados, ejecutores de la ley y nada más. Esto no fue una creación de ellos, ¿ah? El varón de Montesquieu, autor del principio de separación de poderes que se estudia desde la secundaria, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. El varón de Montesquieu ya dijo que los jueces tienen que ser seres inanimados. Podemos acudir a su texto, El Espíritu de las Leyes, no me crean a mí. Allí Montesquieu dice, los jueces tienen que ser seres inanimados, tienen que ser meros aplicadores de la ley y la ley la hacen los legisladores, ¿no? Bien. Kelsen, que va a ser este erudito en el mundo jurídico, uno de nuestros rock stars, ¿no? Para el derecho y que también termina huyendo de la persecución nazi, bien, y se termina alojando en Estados Unidos. Hans Kelsen se da cuenta de este gran error. Porque los ordenamientos legales emitidos por las cortes, el Congreso, bien, podía perfectamente vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Kelsen allí hará una defensa muy firme de lo que son los tribunales constitucionales. Espero haber respondido su pregunta. Aprovecho para saludar a la congresista Marta Moyano, que nos está engalanando con su presencia. Presidenta de la Mesa Directiva, Marta Moyano. Estábamos entonces un poco repasando, ¿no? Cómo es que la Constitución de 1993 se ha conformado y ha venido, pues, incorporando de distintas tradiciones constitucionales, figuras, instituciones. Les decía que ya en la Constitución del 79 se va a reconocer, se va a dividir a la Constitución en dos grandes dimensiones, la orgánica y la dogmática. La Constitución del 93 hace lo propio y, además, deja una puerta importantísima, que es el artículo tercero, conocida como el numerus apertus. El constituyente del 92, que otorgó a la Constitución del 93, es consciente que la sociedad peruana cambia. Los peruanos del 93 no son los mismos que los peruanos de hoy, que los de mañana y los que vendrán. El constituyente sabe perfectamente, o supo, ¿no?, en ese momento, que se deberían reconocer nuevos derechos o se tendrían que reconocer nuevos contenidos a derechos ya reconocidos. La puerta de entrada es este artículo, el artículo tercero, conocido también como el numerus apertus. Pero bueno, además de ello, nosotros hemos tenido influencia de otras tradiciones constitucionales. Para empezar, ya desde 1828, con la Carta Madre, como les había narrado, vamos a mirar al modelo presidencialista para organizarnos. Los peruanos, aunque tenemos todos los mecanismos del parlamentarismo reconocidos en nuestra Constitución y desarrollados en el reglamento del Congreso y otras leyes de desarrollo constitucional, bien, somos por esencia presidencialistas. Así lo ha reconocido también el Tribunal Constitucional Peruano. Y la razón de ser es que nosotros elegimos a nuestro jefe de Estado, que a la vez es jefe de gobierno, de manera directa. No lo hace el Parlamento. Somos los ciudadanos peruanos los que vamos y votamos por un candidato, una fórmula en realidad, una fórmula presidencial que trae a un presidente y dos vicepresidentes en principio. Del modelo norteamericano también hemos incorporado el control difuso que permite que cualquier juez de la República pueda dejar de aplicar para un caso concreto la ley porque considera que ésta contraviene lo que manda la Constitución. Esto es muy propio del modelo anglosajón. Lo vive desde Marbury versus Madison, los Estados Unidos, Inglaterra, toda la Commonwealth. Por eso es que en esta tradición anglosajona no existe el Tribunal Constitucional. Pero además, también hemos reconocido el Tribunal Constitucional. Desde 1979, bajo la fórmula del Tribunal de Garantías Constitucionales. Un órgano que inicialmente no tenía muchas facultades y que recién desde la Constitución de 1993 se volverá en el ente que controla de manera concentrada la constitucionalidad. Además de revisar en última instancia acciones constitucionales y como única instancia la acción de inconstitucionalidad. Yo podría lanzarles un reto. Si ustedes encuentran alguna sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que crea la Constitución del 79, que sea digna de estudio o que se estudie actualmente. No hay ninguna. Pero bajo la Constitución del 93 y el reconocimiento de un tribunal constitucional como garante de la Constitución, bien, sí tenemos muchas sentencias que discutimos, pero que aceptamos finalmente. Recién desde 1993, también se va a reconocer una institución que ha tenido un rol fundamental en los últimos años, la Defensoría del Pueblo. No es una institución que sea reconocida en todos los países. Chile no tiene Defensoría del Pueblo. Nosotros desde el 93 hemos reconocido esta institución. Junto con ello, y ya para ir entrando en un terreno que puede ser bastante controvertido, porque obviamente lleva siempre al debate, la Constitución del 93 en el ámbito económico reconoce un modelo que es el mismo que reconoció la del 79, pero ya en su desarrollo dispositivo realizará cambios importantes. El modelo de economía social de mercado, que es el modelo económico que adopta la Constitución del 93 y que inicialmente fue adoptada en la Constitución del 79, no es una creación peruana, es una creación alemana específicamente. Conrad Adenauer, uno de los padres de la Unión Europea y uno de los que tendrá que levantar a su país después de la Segunda Guerra Mundial, buscará una suerte de tercera vía cuando el mundo se había partido en dos. El marxismo, que acudía con la entonces Unión Soviética y por otro lado, el capitalismo que tenía Estados Unidos como su máximo representante. Los alemanes, que además tenían a su propio país partido en dos, la Alemania Oriental y Occidental, van a crear un tercer modelo, que es la economía social de mercado, que reconoce el libre mercado, pero también reconoce un rol fundamental, un carácter social por parte del Estado. Ahora que les he recomendado varias películas, esta será la última, y aprovechando que estamos a una semana del Día de la Madre, hay una película muy buena, que se llama Goodbye Lenin, que muestra la tragedia de esta Alemania partida en dos, y el amor de una madre, y a la vez el amor de unos hijos, en el entorno político. La última película que les recomiendo, pero espero que alguna la puedan ver y que sea de su agrado. Bueno, regresando al modelo económico. No todas las constituciones en el mundo tienen un modelo económico. La Constitución norteamericana, por ejemplo, no tiene un modelo económico reconocido específicamente. Sin embargo, tiene derechos que reconoce, no sólo con una profundidad, sino con un alcance realmente gravitacional. El derecho a la propiedad. Ustedes habrán visto seguramente en las protestas que se dieron en torno a la crisis social de George Floyd, ese ciudadano afroamericano que fue muerto en manos de unos policías. Bien, cómo es que comenzaron muchos ciudadanos a protestar, a salir a las calles, y también habrán visto cómo muchos ciudadanos norteamericanos tomaron sus armas y decidieron proteger su propiedad privada, amenazando la vida de aquel que la quiera poner en riesgo, sabiendo que si disparaban no irían a la cárcel. Vean hasta qué punto, por ejemplo, el constitucionalismo norteamericano protege la propiedad. Bueno, nosotros no tenemos un modelo liberal, nuestro modelo es de economía social de mercado. Específicamente, y ya acudiendo a lo que el propio Tribunal Constitucional ha desarrollado a lo largo de los años que tiene existiendo bajo la Constitución del 93, podemos decir que tenemos una Constitución con un claro carácter social. Le encomienda al Estado que cree las condiciones materiales suficientes para que los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos. De nada sirve que se nos reconozca el derecho a la educación si es que luego el Estado no procura la existencia de instituciones educativas, de maestros, de establecimientos, libros y demás para poder ejercer este derecho. Dígame, por favor. Dígame. 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 Muchas gracias. Mire, la vacancia por incapacidad moral, letras más, letras menos, ha estado reconocida en nuestra Constitución desde el siglo XIX. Es cierto que inicialmente estaba equiparada a una suerte de desequilibrio mental, entre otras cosas, porque la propia psicología, la psiquiatría, no habían desarrollado bien el conocimiento que hoy tiene y del que todos podemos gozar. Inicialmente, cuando una persona tenía un desequilibrio mental, se entendía que era un inmoral, que había sido poseído por un demonio. Hoy la ciencia ya nos ha hecho ver que eso no es así. La incapacidad moral ha sido entendida y esto desde la propia, desde el propio diario de debates de la Asamblea Constituyente del 92, como una grave indignidad, como la falta de probidad por parte de aquel que representa a la nación. Si uno hace un análisis comparado con otras legislaciones extranjeras, se puede encontrar figuras muy similares para apartar del cargo a aquel mandatario que producto de su mal actuar ya no es capaz de representar dignamente a una nación. En sistemas como el nuestro, que tenemos un presidencialismo atenuado, semipresidencialismo, la figura del presidente de la república o presidenta, bien, es realmente gravitacional. Porque por un lado es jefe de estado y por otro lado es jefe de gobierno. Por ello mismo es que luego, ya en la constitución del 33, por ejemplo, se le dará un poco más de protagonismo a la figura del primer ministro para que sea el vocero del gobierno y de esa manera se evite un desgaste por parte del jefe de estado y no se someta, digamos, a esa suerte de escrutinio que la política cotidiana da. Es una valoración, obviamente, subjetiva porque aunque hay algunos preceptos morales que en principio son inmutables, es inmoral ponerle fin a la vida de otra persona, bien, hay otros, sin embargo, que pueden ir cambiando en el tiempo, ¿no? Esta figura, a mi juicio, y ha sido también así visto por muchos otros constitucionalistas, bien, es pues una suerte de válvula de escape para que la nación representada en un órgano como es el Congreso de la República pueda apartar del cargo a una persona, bien, que ya no cuenta con los requisitos mínimos de dignidad, de honorabilidad para seguir ejerciendo ese poder. Bien. Bueno, yo creo que ya van saliendo preguntas, de repente podríamos pasar, ¿no?, a la fase de preguntas. Sí, por acá. Gracias. Adiós. 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 Adiós al expositor catedrático de la Universidad de Lima, Erick Urbina, quien viene disertando sobre la constitución política del Bicentenario. Estamos, pues, transmitiendo a través de Congreso Televisión el Plenario Nacional Parlamento Joven. Constituciones 2 reconocieron una organización unicameral en el Parlamento, la de 1823 y la del 60, 67, perdón, ninguna entró en vigencia. Bien, el Parlamento siempre fue bicameral. La de 1826, como les había comentado, organizaba al Parlamento en tres cámaras. Tampoco entró en vigencia. Siempre hemos tenido una tradición bicameral. El bicameralismo que se dio hasta 1992 era un bicameralismo conocido como perfecto, pero no se engañen por el nombre. Perfecto en tanto y en cuando repetía prácticamente las mismas funciones de una cámara en la otra. Los bicameralismos actuales buscan un bicameralismo imperfecto, sabiendo que hay un control constitucional posterior que se puede aplicar desde los tribunales constitucionales. La función que se suele otorgar a la segunda cámara es especialmente en los mecanismos de control político o en procedimientos de reforma constitucional. Si es que hay que aprobar una ley ordinaria, lo lógico sería que solamente una cámara se encargue de debatirla, aprobarla, porque luego pasará al ejecutivo y éste incluso puede observarla. Pero cuando hablamos de una reforma constitucional que ya tiene un procedimiento más complejo, sí es importante que una segunda cámara más reflexiva teniendo un tiempo entre lo que vota una cámara y la otra pueda hacer un análisis mayor y finalmente tomar una decisión. No olvidemos que las leyes de reforma constitucional, a diferencia de una ley ordinaria, no pueden ser observadas por el poder ejecutivo. Otras situaciones que reconoce nuestra constitución y que también lo reconocen otras, como por ejemplo podría ser una suerte de vacancia de la presidencia, de institución, etcétera, podría ser revisada por un Senado. Yo estoy a favor de un bicameralismo, un bicameralismo imperfecto, que no vuelva digamos lento el procedimiento legislativo, sino más bien que lo vuelva reflexivo, en aquello que merezca mayor reflexión. Recuerdo que en el año 2016 los italianos debatían sobre una reforma a su constitución, iba a ser la tercera, vean, la tercera, y no prosperó. Lo que buscaba esta reforma era eliminar prácticamente al Senado italiano. Bien, porque consideraban que era muy lento el procedimiento legislativo, etcétera, y no prosperó principalmente porque los ciudadanos italianos consideraban que necesitaban incluso un nivel distinto de representación. En el caso peruano nosotros sufrimos de una subrepresentación, estamos muy mal representados, tenemos pocos representantes para la cantidad de ciudadanos que hay y además de ello tenemos una mala representación en qué sentido, que nuestros congresistas son elegidos por distritos que coinciden a su vez con regiones bien o con ciudades, en el caso de Lima específicamente, pero que luego estas propias regiones sociedades tienen una diversidad muy marcada. Para poner un ejemplo muy sencillo, en Puno no más, hay quechua y hay maras y alguien podría decir todos son puneños, claro que sí, pero hay una diversidad cultural allí, entonces sí creo que tenemos que tener una mejor representación a nivel incluso de diputados y obviamente a nivel de senadores para tener ya una representación nacional que vea, vea, por intereses ya que digamos trasciendan a la propia necesidad que cada región tiene, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más, por allá, ojalá que la pueda escuchar, ¿eh? A ver, se le consulta sobre tipos de control político. Muchas gracias por la pregunta, vea. Si uno hace un análisis de nuestra historia constitucional, ahora lo he hecho al inicio de manera muy ágil, uno puede ir viendo cómo íbamos dándole más poder al ejecutivo, luego más poder al legislativo, más poder al ejecutivo, al legislativo, y hemos ido así constitución tras constitución. El doctor Francisco Egui Guren Praeli dijo de la constitución del 93 que era extremadamente presidencialista que perjudicaba gravemente al parlamento. El doctor Cesar Landa decía lo propio hace algunos años. Es cierto que actualmente bajo la constitución de 1993 el poder ejecutivo bien se ha visto muy fortalecido y esto en desmedro del propio parlamento. Actualmente a partir de leyes de desarrollo constitucional como por ejemplo la que se aprobó respecto a la cuestión de confianza y de algunas sentencias del tribunal constitucional que han ayudado a temperar esta situación hemos ido equilibrando de mejor manera. Sí creo que es un reto tal vez para este parlamento si es que no será para los próximos el plasmar estas leyes de desarrollo constitucional o tal vez limitar algunos mecanismos de control político a nivel constitucional para que luego no puedan ser digamos ya en la pugna propia del parlamento que es un ente por esencia político pues desvirtuados o cambiados o también ante un presidente que tenga un amplio respaldo popular pues mal utilizados ¿no? Sí creo que ahora mismo estamos en una situación que aún adolece de desfiguración de los poderes o del equilibrio de poderes y tenemos eso como una tarea pendiente ¿no? Seguramente dentro de ustedes hay más de un estudiante de derecho los animo a que tomen esto como tema de investigación de repente para la obtención de su grado quiero agradecerles profundamente por su atención espero haber colaborado contribuido en algo en su formación me indican que ya debemos cortar y agradezco también a la primera vicepresidenta del congreso de la república y a la organización muchas gracias muchas gracias a continuación a continuación invitamos a la primera vicepresidenta del congreso de la república congresista Marta Moyano Delgado muchas gracias primero quiero agradecer a la fundación Heinz Seindel lo he pronunciado bien porque a veces pronuncio muy mal algunas palabras como estas primero quiero agradecer también al doctor que acaba de darnos una cátedra todos siempre aprendemos en algún momento y no dejamos de aprender en estos momentos le acabo de decir que he aprendido un poco más mejor dicho ha reforzado una opinión e interpretación que tenemos o que tengo sobre las constituciones le agradezco también la presencia de los miembros de la mesa y a todos ustedes que han tomado una decisión seguramente los que están en los celulares deben estar revisando algo importante o deben estar tomando foto o deben estar grabando del evento y lo digo así porque cuando ustedes aspiran a ser parlamentarios tienen que todos todos estar bien alineados para que no hayan cuestionamientos posteriores algunos parlamentarios que ustedes han visto han escuchado que les toman foto etcétera vamos a hacer prácticas como esas ya le he pedido porque la oficina de participación ciudadana a quien le agradezco mucho y la felicito porque el trabajo de la oficina de participación ciudadana es ardua y la hemos hemos cambiado el ritmo ya se ha cambiado el ritmo de todos estos programas de la oficina de participación ciudadana que está escrita a la primera vicepresidencia y por eso mi presencia acá no por antojo de los que integran la oficina de participación ciudadana ok entonces cuando decimos que vamos a ser rigurosos y ustedes han sido electos han sido seleccionados y electos y por eso están acá por esa rigurosidad que se ha planteado para que ustedes pudieran estar presentes hoy y veo muy bien presencia mucha mayor presencia de mujeres jóvenes aquí en el parlamento ustedes son el parlamento joven recién van a iniciar la tarea de parlamentarios recién y cuando ustedes estén en esa tarea que va a ser voy a ponerle un porcentaje que apenas será el 30% de lo que hace el parlamento apenas y le estoy dando mucho todavía porque ustedes harán muy poquito de lo que realmente el parlamento hace no este parlamento solamente sino los parlamentos y entonces cuando estamos en estas tareas dijimos vamos a ir formando parlamentarios ojalá ojalá algunos de ustedes sean realmente parlamentarios y que aspiren a hacerlo y ojalá algunos de ustedes pudieran ingresar incluso a este parlamento no ser parlamentarios sino hacer asesores ojalá que eso lo pudiéramos lograr porque así tendríamos buena renovación porque la renovación no tiene que ver con las edades ni nuevas caras no señores la renovación tiene que ver con la capacidad y el conocimiento y la disposición que uno tiene para estar en política porque ser parlamentario es estar en política y que toda su vida señores toda su vida sea escruñidada no pueden pronunciarlo y que ustedes siempre estén en el ojo de la tormenta siempre su vida completa y repito no basta con que ustedes sean honestos sino tienen que ser íntegros y por eso es que convocamos a este tipo de parlamentos para que lo aprendan ¿hay cuestionamientos en el parlamento? sí ¿hay cuestionamientos sobre parlamentarios? sí ¿hay buenos parlamentarios? claro que sí ¿hay malos parlamentarios? también ¿no? lo hay pero eso uno tiene que empezar a evaluar desde cuándo deciden estar en el parlamento y ustedes saben que la organización democrática en el Perú lo hacen desde los partidos y son los partidos los que llevan buenos o malos candidatos son los partidos los que ofrecen como hablando de un término a ver de temas económicos o mercantiles nosotros ofrecemos ¿no? esta es la gama ofrecemos la oferta y la demanda ¿no? y entonces ofrecemos estos candidatos y son los partidos los que tienen que asumir responsabilidades porque después de ello es el electorado que también tiene que aprender a asumir sus responsabilidades de lo que eligen y no solo cuestionar cuando nosotros aprendamos que tenemos deberes antes que derechos entonces tendremos una muy buena digamos capacidades políticas o nuevos gobernantes que entiendan que primero son sus deberes y después serán sus derechos los deberes cuando uno los cumple ganan derechos también ¿no? entonces ahí vamos a ir construyendo hoy día hemos recibido una charla magistral sobre lo que son las constituciones y las constituciones en el mundo y a través de los siglos y por eso van a ustedes seguir escuchando estos van a seguir debatiendo incluso algunos otros temas de cómo se debaten los proyectos en el Perú se creen muchas cosas hay muchos mitos sobre los congresistas vamos a hacer un ejercicio y le estoy planteando el responsable del parlamento joven le estoy planteando el responsable para que haya un ejercicio para que vean cómo ustedes reaccionan ante críticas cuestionamientos malos y buenos de a cada uno de ustedes lo vamos a hacer para ver cómo responden porque hay que prepararse para todo no sólo para lo bueno porque ustedes van a tener cosas bonitas van a hacer las comisiones van a debatir se van a cansar pero no van a estar en el escrutinio de la opinión pública pero vamos a practicar eso también para que aprendan a responder y sepan en carne propia lo que los parlamentarios vivimos y no es una queja sino que nosotros para ser parlamentarios es una decisión para ser políticos es una decisión es una decisión y cuando toman una decisión no hay marcha atrás asumen las consecuencias de esa decisión ¿no? estamos en la sala del Senado de aquella época que nosotros tenemos que honrar y respetar los espacios como estos los semiciclos señores se honran se respetan por eso que la mesa directiva cuando dirige un pleno tiene la capacidad en ese momento que el reglamento lo otorga para sancionar a un parlamentario que se ha comportado indisciplinadamente en el hemiciclo lo podemos sancionar hasta 120 días y no hay no es que hay un debido proceso que tiene que entrar a ético acusación o lo que sea no la mesa puede decidir en ese momento porque en ese momento se incumplió un reglamento y se portaron mal en el hemiciclo y por eso hablamos del respeto del recinto el recinto se respeta y al iniciar cada vez una sesión se saluda a quien les han comentado en algún momento a quien se saluda primero o a quien perdón se le llama en la lista de asistencia a quien se le llama alguna vez escucharon se le llama a Miguel Grau por qué se le llama a Miguel Grau por haber sido un parlamentario no es cierto que además tuvo la valentía de pedir permiso y salir a cumplir que una tarea no un deber ok entonces tenemos el asiento del Miguel Grau y nosotros tenemos que respetarlo han habido parlamentarios que no lo respetan porque no piensan igual pues dicen no piensan igual porque dicen que es más que los 200 años y no sé qué pero uno tiene que respetar el recinto ¿no? este es un recinto y lo tenemos que respetar y se los invoco incluso las formas de vestir cuando uno llega al hemiciclo por los días en las comisiones también eso pero bueno ningún trabajador le puede decir a un parlamentario por qué vienes en allí pero por lo menos cuando uno entiende que esto es algo que se respeta tienen que venir a respetarlo van a hacer trabajos arduos y voy a proponer otra cosa más que tengan a la misma vez a la misma hora tres comisiones ¿qué les parece? ¿se van a partir en tres? ¿cómo hacemos? bueno nosotros nos partimos en cuatro en cinco en tres en 24 y lo tenemos que hacer y otra cosa más vamos a jugar al tema de que ustedes son pagados si ustedes faltan a una una asistencia ¿ustedes saben que es una asistencia es por día o cómo es? ¿alguno escuchó? si ustedes faltan son descontados ¿ya? son descontados y cada marcación de asistencia en la pantalla ustedes han visto que votamos 20 proyectos de ley digamos en el día 20 proyectos de ley a veces votamos más 20 proyectos de ley para cada votación hay una asistencia por eso dicen marcar asistencia para proceder a votar eso es una asistencia si no marqué asistencia es una falta no marqué dos asistencias es dos faltas si ese día no marqué diez asistencias tengo diez faltas no son diez días son diez faltas del día y esas diez faltas son un descuento el reglamento lo dice entonces esas prácticas porque todo lo bonito hasta ahora lo han enseñado y todo lo bonito todo lo bueno digamos en un margen bien tranquilo ya todo tranquilo no hay periodistas que cuestionen no hay gente que les insulte no hay gente que diga que son vagos y no trabajan no todo está ok incluso he escuchado que incluso han dicho wow cuánto trabajan los parlamentarios he estado en alguna de estas de estos eventos y unas el parlamentario parlamento mujer creo que fue y una de ellas dijo yo nunca creí en el parlamento yo pensé que no trabajaban pero estoy cansada ok ok ahora lo que vamos a hacer además que se cansen vamos a hacer esta práctica vamos a a ver algunos periodistas que sean muy malos y que hablen de ustedes hasta de cómo están sentados y hasta de cómo se visten y hasta de lo que dicen y hasta de cómo no toman atención cuando el doctor estaba haciendo una exposición y vi muchos congresistas parlamentarios ustedes con su celular los celulares tienen que ser usados solo para tener información recabar información de inmediato pero no para chatear con alguien mientras alguien escucha que me cansa ¿saben por qué? porque el parlamento es para hablar para escuchar para debatir cómo contradigo al otro si no escuché ¿no? o solamente por consigna si no me gusta esa persona me voy a parar por cualquier cosa no me gusta voy a decir pues la famosa frase es dime que hay para oponerme no sirve y solamente lo estoy diciendo para que ustedes sean unos buenos parlamentarios de los mejores y entonces después hablaremos de bicameralidad pues porque se dice que la segunda cámara es la reflexiva es la que sabe más ¿quién nos garantiza quienes llegan a la primera o segunda cámara? los partidos ¿verdad? porque la constitución solo hablará de edades pero no de capacidades porque la constitución dice que necesitas un DNI y ser peruano de nacimiento y cumplir con la edad que establece la ley nada más ¿y quién me dice que la jovencita que me está filmando es mejor para estar ser diputada o ser senadora? si nos van a hablar de edades o de tiempos bueno lo planteo ahí lo dejo en el aire pero estoy siendo subjetiva ¿sabe por qué soy subjetiva? porque yo no soy de acuerdo con la bicameralidad entonces para que ustedes vayan ensayando cómo uno lanza ¿no? su posición sus ideas pero tiene que ir trabajando las ideas sobre lo que dice el otro por eso es hablar y sí me molesta muy bien que me estén filmando pero sí me molesta cuando están chateando con otra persona o con otra otra cosa ¿no? están acá para que todos sus sentidos estén en un debate para eso es y escuchar al otro y respetar la idea del otro cuando piensa diferente eso es hacer política se respeta la idea del otro y se le refuta la idea pero no se le impone no se le insulta eso no es hacer política eso es cualquier cosa pero no hacer política eso así de claro pueden discrepar fuerte alto pero el que insulta es el incapaz ¿por qué? porque no tiene argumentos porque solamente se le construyó mira esa que está ahí no me gusta esa es de color verde y el verde a mí no me gusta entonces hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque todas las opiniones se enriquecen a la construcción de la democracia todas todas se debaten la idea se debate no se impone se debate y tengo que tener tanta convicción yo sobre lo que pienso para convencer al otro si yo no convenzo al otro y solo lo insulto no sirvo pues mejor vamos a nuestra casa ¿ok? me disculpan por esta intervención pero lo creí necesario y creo que así es y agradezco y felicito yo pido que ustedes le den un fuerte aplauso a la que dirige Participación Ciudadana a la doctora Karina Beteta que está aquí gracias Karina ella le ha dado un matiz diferente a toda esta convocatoria y a este impulso que es Participación Ciudadana en todo porque tenemos Parlamento Mujer Parlamento Joven Parlamento Escolar Parlamento Universitario tenemos Martes Democráticos donde se abren debates porque lo que queremos es eso formar desde el Congreso formar ¿no? y repartir la Constitución que muy pocos lo conocen y para que la gente sepa cuál es la función del Parlamento el Parlamento es el primer poder del Estado aunque nosotros somos un país presidencialista nuestra propia Constitución lo dice pero nosotros somos el primer poder del Estado cuando ustedes sean parlamentarios serán uno de los 131 personas más importantes del Perú 131 personas más importantes del Perú 130 parlamentarios y el presidente o presidenta ¿ok? entonces cuando ustedes se la crean así van a dar todo todo de sus conocimientos su vida su fuerza su vida no les va a pertenecer le pertenece al Perú a su familia no les va a pertenecer así será sus hijos los reclamarán y les dirán hasta tío porque ustedes no estarán porque están ¿para quiénes? para el Perú para los hijos de los otros pero es una decisión suya nadie los obligó ¿ok? con estas palabras quiero terminar agradeciéndoles a ustedes y felicitándoles por la valentía porque para ser política hay que ser valientes por la valentía de participar acá y que puedan conocer un poco más de la democracia en el Perú muchas gracias a todos damos las gracias a la primera vicepresidenta del Congreso de la República congresista Marta Moyano Delgado a continuación a continuación invitamos especialmente únicamente a los parlamentarios de la libertad por favor sírvanse a acercar parlamentarios de la libertad por favor sírvanse a acercar uno uno dos por favor todos de pie también es parte del estilo y del respeto al hemiciclo y al acto ¿están todos? parlamentarios jóvenes su brazo arriba parlamentarios jóvenes juran ustedes por la patria y la juventud cumplir 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 fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados no escuché si así lo hacen que la patria los premie sino que los jóvenes se los demanden están ustedes juramentados y son ya parlamentarios jóvenes de arriba de arriba que la patria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como izquierdo, por favor, sírvanse a juntarse. Paz, por favor. Jóvenes. Muchas gracias por participar. A ver. ¿Pueden levantar y señalar sus medallas también, por favor? Muy bien, observamos imágenes a los parlamentarios jóvenes quienes han participado de forma activa en esta conferencia. Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, ¿ya? A ver, a la cuenta de tres. ¿Están listas las cámaras? ¿Sí? Plenario Nacional Parlamento Joven 2022, ¿ya? Uno, dos, tres. Plenario Nacional Parlamento Joven 2022. Listo, muchas gracias. Perfecto, 130 jóvenes participan activamente en el Plenario Nacional Parlamento Joven 2022. Agradecemos a los jóvenes parlamentarios para hacer las tomas respectivas, junto con las personas, los familiares que los acompañan el día de hoy. Y ustedes también, jóvenes, pueden aprovechar, por favor, hacer las tomas respectivas. Muchas gracias. Y también la primera vicepresidenta de la mesa directiva, Marta Moyano. Están invitando entonces a una fotografía en el frontis del Palacio Legislativo. Hemos escuchado hace unos instantes al catedrático de la Universidad de Lima, Eric Urbina, expositor del tema Constitución Política del Bicentenario. Hemos escuchado también las palabras de la primera vicepresidenta congresista, Marta Moyano, quien ha incidido en la importancia del programa Parlamento Joven para formar a jóvenes peruanos, en este caso a jóvenes de todo el país, a nivel nacional. Se ha tomado la fotografía también. Al personal de apoyo, por favor, indicar que los jóvenes parlamentarios deben dirigirse a la puerta principal. Estamos invitando en este momento a los jóvenes parlamentarios que están con sus medallas respectivas al frontis del Palacio Legislativo para culminar de esta manera con la primera parte del Plenario Nacional. Y por la tarde los invitamos a continuar siguiendo nuestra transmisión porque se realizará la instalación de la Junta Preparatoria y la elección de la mesa directiva, así como la conformación de las comisiones. Hay que mencionar también que el programa Parlamento Joven es parte de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República que reúnen esta oportunidad a 130 jóvenes en este Plenario Nacional que ya es parte de la clausura de todas las actividades que han tenido ellos a lo largo del año 2022 donde han participado de distintos plenarios y donde han aprendido también sobre las funciones parlamentarias y de los congresistas. Recuerda a los jóvenes parlamentarios que deben dirigirse al frontis del Congreso de la República... Fuerte y regresamos con más con la transmisión del Plenario Nacional Parlamento Joven 2022 que se realiza este año por motivos de pandemia, importante evento que estamos transmitiendo a través de Congreso Televisión. Volvemos con más. ¿Quieres saber más sobre las actividades parlamentarias? Recuerda que pueden visitarnos en nuestras cuentas oficiales en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde nos encuentran como Congreso Perú. ¡Ya lo sabes! En el Congreso de la República, ¡servimos a la Nación!